Un aplauso grande para Juan Laróa, campeón de la libre del año 2019 A la volana por la pista, número 12, 6, 37 Puedo ver el final, que vamos a por la pista A la volana por la pista, número 2 Se adelanta, se pide Rubén Córdova A la volana por la pista, número 2 Tranquilo La rueda de arreglamentaria 6, 77, ya la volana por la pista, la rueda de arreglamentaria Con la administración La rueda de arreglamentaria Nos lleva La rueda de arreglamentaria 4, 35, ya la rueda de arreglamentaria Gracias por ver el video.